Aquí vengo amigos suscriptores Voy a grabar este pequeño video Pues me mandaron acá a hacer otro A cortar otro Vamos a agafar Vamos a reparar Ya que nosotros trabajamos para Las compañías del gas, o sea del agua, de la luz Y hoy comimos a reparar este chavo que estaba acá Tengo la máquina ya vista acá Para empezar a cortar este pacho Que me han mandado esta dirección Así que voy a cortar, empezar a cortar este pequeño pacho Dejándole seguir este pequeño video De lo que a diario nos toca a nosotros Ya que hoy amanecimos bastante Con frío Pero bueno, ahí estamos Hay que trabajar porque hay necesidad Y hay que dar también gracias a Dios Que es uno de todos, ¿verdad? Entonces este es el pequeño pacho que vamos a hacer ahorita Este sería el pequeño pacho que vamos a cortar Aquí está nueva la calle, no hace mucho que en la... Bueno, la compañía la hizo Entonces, pero Se prestan las De cajas, las pachas que van enterradas De agua De gas, entonces hay que repararlas Así que no podemos recordar Que pueden aportar Nosotros venimos a hacer el cual Ya se prestó Así que está ahí Así que ahí lo voy a dejar Miren, en este corto video Saludándoles a todos Que den like a los videos Que los compartan Que se suscriban al canal Así que Ahí lo voy a dejar Este corto video Voy a empezar a cortar esto Este parche Así que tengo ya la máquina lista Para empezar a cortar Sería hasta el próximo video Yo le pedí Ya suscribas al canal Y compartanlo Y compartanlo